De Ángel González, Mientras tú existas. Mientras tú existas, Mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, Mientras nada me llene el corazón, Si no es tu imagen y haya una remota posibilidad De que estés viva, en algún sitio iluminada por una luz cualquiera, Mientras Dios presienta que eres, Y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, Seguiré como ahora, amada mía, Tránsito de distancia, Bajo ese amor que crece y no se muere, Bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Gracias. 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 Gracias.